¡Ey! Muy buenito pa' aquí y so' que comenta de seco un nuevo vídeo, estamos con más Calouti Warzone Os traigo un nuevo vídeo, en este caso Iron Trials, sabéis que justamente ayer por la tarde Quitaron cuartetos de Iron Trials y volverá como tríos, creo que el viernes, pero han vuelto a poner cuartos normales Tengo unos cuantos vídeos de Iron Trials, os seguiré trayendo con el paso de los días Pero en este caso quería probar la MG82, que por ejemplo, para este tipo de vídeos que han cambiado sobre el proceso del arma Pues está bien, porque ya sabéis que al igual que dije ayer con la Stoner Se supone que han nerfeado la MG82, la 58, la M2 y la Stoner Pero realmente creo que se han equivocado y o no han hecho nada o va mejor que antes Porque yo noto que la MG82 sigue siendo increíble, es lo más letal que te puedes echar en cara ahora mismo como AR Porque de lejos mata súper rápido, ¿se mueve? Pues sí, evidentemente que se mueve porque le nerferon el récord hace tiempo Pero vamos, que desde la temporada pasada es o lo mismo o incluso mejor, probadla porque revienta un montón Y además en este vídeo de hecho nos encontramos a un hacker Porque ya vais a ver que hay una pelea en el monte al lado del hotel Que había un tío que no paraba de reventarnos todo el rato y decíamos A ver, tampoco parece bueno porque no se mueve bien Entonces tiene pinta de ser hacker porque estaba todo el mundo flanqueándole Y sabía dónde estábamos todo el rato, daba todo headshot, increíble Pero conseguimos acabar con él, ya lo veréis Tenía el tío 10 de KD, vale, 10 de KD 50% de headshots que lo miramos luego al final de la partida O sea, una locura, así que este arma puede acabar hasta con los hackers La llevo con la clase Indicotru, que en este modo de juego no va nada mal, sinceramente Así que nada, chavales, vamos con la clase y luego con la partida Por aquí tenéis el arma, realmente no tiene pérdida La llevo como siempre, vale Jensi, último cañón, empuñador de operador En este caso mira por 3 Y serpiente para apuntar más rápido Ya sabéis que se le puede poner más balas Pero realmente no renta porque son 25 balas extra Ya que podéis poner este, pero no da muchas balas Y vais a apuntar más lento porque perdéis el serpiente Y si ponéis 150 ya, esto es un elefante Así que nada, pues así va muy bien Es un arma que, tanto en Iron Trials Como en modos de juego normales Mata súper rápido Pero sí que es cierto que de lejos Si empiezas a pegar en extremidades Puedes llegar a matar un poco más lento Pero si pegas alguna balilla en la cabeza y en el pecho Es que revienta muchísimo Así que nada, chavales, espero que os mole Al lío Y les reventamos Están aquí todos, míralos Vale Ha disparado otro, sí Arriba Ha disparado Ya me revienta, eh Solo es peño de antes Hay un bully cayendo Bueno, no creo que lo mates, eh Eh, ahora va, tío, tío, casi No, una bala le he dejado el cabrón Estoy... Voy para atrás Estás jodido, Daiki Porque yo no veo dónde está el tío, eh En la ventana hay uno, creo Aquí abajo, cabrón Ten cuidado que hay mucha gente, eh Ahí uno en la ventana, espérate Igual lo tumbos Hay otro más, Daiki Atrás, ya Eh, tienes uno detrás, cuidado Sí, voy a frente Aba, tío, aba, tío Revisa Tienes uno en la ventana, eh Que le he disparado Casi craqueado Vale, vale Voy a subirle, voy a subirle por el top No lo veo, no lo veo Uno en el lateral, ¿no? Fuera Sí Cracket ¿Te lo habéis craqueado? ¿Lo dispara a alguien? Vale, vale Pues están dentro, eh Eh, que hay otro gulag Ahí está, ahí está Lo tengo Lo veo Una bala, una bala Ahí está Ahí está Oh, qué pena, tío Arriba el todo Está por ahí Eh, tienes en la tienda Voy Voy Voy, voy yo, voy yo Está aquí en el garaje En garage En garage Oh Ha dado tuyo En garage Eh, otro ¿Qué es gulag? Ah, no, está ahí ¿Qué coño? Porque salía Porque salía que estaba arriba ¿Cómo? Estiré yo en un OV Estiré yo en un OV Espera Yo no he cogido nada, eh Puedo cogerme en UIV ya No, tienes que dar dinero Es que en este modo Yo no he rusheo tanto Porque si hay tanta gente Es complicado matarlo, ¿sabes? No, 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 no Lo puedo comprar yo Mejor limpiar de lejos Tenemos gente aquí arriba Aquí no tenemos nadie más Tengo un Bounty aquí a derecha Vamos a por ahí Vamos a por los de nana, java He pillado el Bounty Se ha bogeado yo creo Ha sido un gulajo o algo No sé Había puertas, eh Aquí en el hangar azul ¿Dónde está eso? Madre mía La vuelta que hay que pegar Chavales, quedamos en verde ¿Qué es ya por este? Ha pillado puerta entonces Este tío, eh Aquí no suena el altavoz De la puerta, eh Así que habrá pillado puerta Sí, está abierta Aquí no da nubesat Y no suena la puerta Eh, caja aquí O humo Aquí, eh, mira, mira, mira Cuidado, eh, enfrente Me voy a la tienda Me voy aquí arriba yo Vale, voy por aquí abajo Cuidado, estás tío, estás tío Sin así, da la vuelta Atrás, atrás, sin así El Bounty Compro otro Yo que soy compañero Espera, te curo Te curo, te curo Vete para atrás Vete para atrás, vete para atrás Te curo No tenemos gente No tenemos gente, vámonos La TM2 como que, a ver Como fallo valilla Uno cracker Te van, eh No sale Los pillo, los pillo, los pillo, eh Vámonos Uno que quiere subir ahí A ver, viene para abajo Soy gilipollas, me he tirado No, pero sube, sube aquí Es que me caí Va al baño Vale, le dan 1AV otra vez, eh 3, 2, 1 Bueno, un poquito más cerca Venga, va Te va muy tocado el baño Uno por fuera El de la derecha Tienes un sniper arriba Con fantasma, creo Ya está Este se ha muerto Falta el de aquí, el de Farmacia Crack es este Uno por atrás Tienes uno con fantasma, eh Con el sniper Creo que arriba Sí, tienes uno con fantasma arriba Con el sniper Buena, Sina Remato a este Eh, tienes uno con fantasma ahí arriba Y luego otro abajo No, están subiendo los dos Están los dos arriba Se estaban pegando, ¿no? Sí, los habrán matado, no lo sé Vale Ahí, uno Te dispara No le puedo dar, eh Ha quedado Están los dos en ese cuadrito Creo que voy a ir por el otro Pues habría que subirles O cerrar detrás Porque los de detrás también Vamos a subirles Porque esto va a molestar mucho Están aquí campeando Vale Recargo ya esto A ver que tengo pantallitas Aquí te digo Estaba, son dos Pero están en el otro cuadrado Vale, vámonos Vale, espera Voy a coger Lo bueno de MP5 esta Que lleva 50 balas MP5 también equipo En mi equipo Es el empleador monolítico Hasta eso es muy rico 50 balillas Están los dos No ha tirado termita Me bajo Está ahí, eh Campeando Están mirando ya, eh Que baje, que baje Vamos para allá, chavales Están mirando aquí en la izquierda Tiempo estimado 30 segundos No es buena idea Subir por aquí, eh Si no tienes stuns Que no tienes No Está justo aquí campeando Igual le veis vosotros desde ahí, eh Al tío este No Están aquí adentro 5 metros Justo ahí arriba Marca morada Está con pantalla Un abatido Me bajo Está el otro también ahí, eh Vamos a irnos por el otro lado, eh Está abajo Dar la vuelta Me disparo a otro equipo Está abajo Ha bajado, eh Muñeco baja, tío Racimo Yo he subido con la Primero he subido con el AK Luego he subido con la ligera Está por aquí abajo el tío Tiene fantasma, ¿verdad? Sí, uno tiene fantasma No, sí este Concretamente Uno de los dos tenía No sé cuál hemos matado Vale, el equipo que viene Son los que decía Sinapsis Que vienen de derecha Tenía especialista, lio puta Qué cabrón Pues tenía fantasma Pero no vienen, eh Estaban en banco Nos quedamos por aquí Pues hay que revivir Verde, 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 verde Verde, morado Verde, morado ¿Me han visto? Verde, morado ¿Me han visto? Sí Voy a revivir al Sinasi Me han visto por aquí Nos han marcado en tienda Tienda Cuidado, tienda, eh Cuidado Y arriba Dos, dos craqueados Dos craqueados Dos craqueados ¿Hay otro? ¿Dónde? Arriba, dos craqueados Eh ¿Me cubrís para ir a la tienda Y... Reigo a Sinapsis Y hago parkour? Ponte, ponte tu torreta De ahí, quiere ir allá abajo Por si acaso vienen No puedo hacer parkour ahora No me deja Espera, hago parkour Un momento, un momento Estoy, estoy, estoy arriba, eh Estoy arriba Un momento, un momento, un momento Estoy llegando Estoy arriba Son cuatro, eh Uno craque Otro abatido Craque, otro Dispán detrás también, tío Otro equipo Subid, subid Buenísima Estoy cubierto, estoy cubierto, eh Me han disparado donde estábamos nosotros En el edificio alto Desde aquí Voy En la tienda había otro, eh Otro coche, otro coche Otro coche en tienda Más o menos Compramos, compramos Cuesta tres mil Porque tengo Eh... ¿Has superado los dos? No, yo tengo gulag Yo no tengo para comprar No sé qué dices Detrás, ¿no? Hay gente en la tienda, eh Delante, delante, delante Tenemos gente aquí No lo veo, Romino Voy a bajar a la tienda rápido, eh El hotel, cuidado, el hotel Estaban aquí de aquí dos personas Cuidado Al fondo a la derecha Soy aquí por fuera Fuera derecha Una aquí, una aquí Se tira Pero teníamos aquí Está dentro, ¿no? Cuidado Cuidado hotel Cuidado hotel Tienen fantasma No me marca nada Abajo están Muerto Especialista Tiene especialista El cabrón Me voy a comprar un UAV Yo con la rebaja, creo Voy a bajar, Rumi Yo tengo rebaja, eh Si queréis comprar algo, eh Yo también Bueno, me compro la auto-res, ¿no? ¿Me das un poco de dinero Para comprar una auto-res? Comprar una, comprar una, comprar una Tengo yo uno, tengo yo uno Toma, sin así Comparte auto-res ¿Tiro yo uno? No puedo Cuesta cinco mil ¿Ah, sí? Hostia Del banco Tocado ¿Le veis? No, no, es de banco Es de banco Es el que le Está en la escalera Arriba del todo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Está ahí Oh, me dispara otra vez Pero ya no tiene ángulo Noté el otro, eh Vale, pues tiene fantasma Creo que hemos hecho un poco El canelo aquí, eh Uno abajo He craqueado Tiene fantasma Se ha ido, se ha ido derecha Se ha ido derecha Está aquí, eh Está aquí dentro Muerto el de abajo Vale Se escapaba, eh, el perro ¡Perro! Vale, hay que matar morados Si tienen un dron, eh Hay un dron, espérate Vamos a romperlo Así Mejor que eso no ha hecho Casi roto No, no, es que está el dron ahí, Rumi Da igual Casi Casi lo rompo No, no, si nos iba a ver el dron Enfrente, enfrente Están aquí al lado, eh Están aquí Sí, sí, pero es que está el dron ahí Yo tengo un aéreo sabatizado Míralo, míralo, míralo Me han reventado, tú Me reseo, me reseo No, no, no Te he toque, te he toque Estás ahí Tengo que recargarme Tengo tres Para curarme Estos son muy listos, ¿no? Sí Van a tirar un aéreo a mí Me he toque para atrás Te doy toque No, 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 no Que están tirando un aéreo No toque Ah, joder Que no lo he oído Si lo he dicho yo Lo he dicho yo también No, no Pero que pensaba Que era más lejos el aéreo Pero si la han batido ahí Evidentemente le van a tirar el aéreo a él Yo qué sé, tío Están pulseando, sí Pero estoy marcando Ese casi ha batido Ese, el último Esta gente Madre mía, ¿sabes? Como pega, tío Una batido, una batido Buena Buenísima Abatido y confirmado Recargo la ligera Esa peña tiene que llevar mierda, eh Te curo de aquí No te preocupes, espera Le curo y le curo yo Que yo tengo menos para... ¿Vale? Dale, dale Encara tú Una batido Una roomie Otra batido Dos abatidos Solo queda uno, solo queda uno, eh Solo queda uno, está aquí Voy a por él ¿Se ha reseado? Abatido Muy raro, tío Me ha reventado, eh Me ha reventado, eh Me ha reventado, eh Me la daban todas, todas Todas, todas, todas A mí también A mí Se ha caído... Ah, pues era Movistar No, ya está, ya está Ya ha vuelto Tengo caja, tengo caja de placa Así que listo Me voy a tirar, que tengo pocas Yo no, ni una Flipas esta gente O sea, me están... Me están picando a los cuatro perfectos Tito del rato No, no, no tenían mierda O sea, ni te rayas Tenían mierda seguro A mí me han dado todas No han follado ni una Porque tengo 5.000 de vida Si no... Había gente en colegio, ¿no? Creo que me han rotado ya Eh, farmacia puede ser Que he visto algo Sí, sí, sí Están pegando ahí Podemos mantener... Cuidado derecha Cuidado derecha No parece haber nadie Ahí, mejor Yo me quedo arriba, eh Yo me quedo tumbado Como una rata con la MG ¿Ese es craqueado? Recargo Parte izquierda No ha salido nadie, tío Cuidado derecha, eh Bueno, ya irán saliendo, ¿no? Vamos aquí toda la pose Yo voy a rotar a la derecha, eh Vamos derecha A mirar un momento Que eran los de abajo Ah, los de abajo Solo un team Solo un team Pues nada, cerrarles Entonces... Me pillo esta roca yo Esperamos a que salga Mira uno ya Ahí está, les Roto ¿Qué, otro? ¿No le veo? ¿Por izquierda? ¿Por izquierda? ¿Por izquierda? Yo lo mato, yo lo mato ¿Cómo? Tremenda esponja Ah, una balita Tú me ha dado ¿Morao? ¿Puedes? Un momento Por si acaso Te veo yo que... Tremendas esponjas Bueno, nos reímos un poco Sí, pero son unas esponjas Que flipas, eh Están muertos ahora, eh Dos abatidos ahí Falta el de la derecha, ¿no? Ahora, el de la derecha Está muerto Está muerto Nada, muerto Madre mía Qué esponja Tú, uno de ellos, eh La primera Madre mía El daño, tú Ha, 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 ha Amp I Amp I Amp I Am Amp Gracias por ver el video.